En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el expresidente Evo Morales que mencionó pues cuando ya se encontraba en Argentina ya tenía algunos problemas pulmonares Evo Morales mencionó pues que gracias al deporte ustedes saben que Evo Morales es un deportista constantemente juega su fulbito, es un tipo que está en el deporte y esto lo ha llevado a que Evo Morales pueda pues superar pueda superar rápidamente este coronavirus donde los médicos se sorprendieron por la rápida recuperación que tuvo Evo Morales Evo Morales mencionó que hoy se encuentra pues la etapa de recuperación y la verdad que ha saludado el esfuerzo que está haciendo el presidente Luis Arce Catacora porque viene gestionando pues las vacunas, las vacunas para el pueblo hoy Evo Morales ha hecho claramente hoy los que mejores han sabido enfrentar esta pandemia han sido pues los países socialistas, los países de izquierda en el caso de Rusia, China, Cuba, Venezuela, Nicaragua son los países que la verdad tienen poca índice de mortalidad son países que han sabido enfrentar esta pandemia en el caso pues los países de la derecha así como Estados Unidos y tantos países ricos la verdad han tenido pésimos no han sabido enfrentar, no han tenido una estructura para poder enfrentar toda esta pandemia vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto el expresidente Evo Morales muchas gracias Israel, muchas gracias nuevamente contento de estar en el programa hemos suspendido dos semanas, dos domingos lamento mucho por fuerza mayor y quiero comentarle hermano Israel el coronavirus es muy fregadito hay que cuidarse entiendo perfectamente que es cuestión de una prevención antes de contagiarnos realmente sirven nuestros mates nuestras hierbas nueva recomendación prevenir y cuidarse también nuestro hermano Ramiro está mejor que la noche a las 11 10 o 11 de la noche hablamos con la esposa está mejor esto fuera de todo riesgo es cuestión de recuperación y rehabilitación cuando se junta el virus y la bacteria o alguna enfermedad de base que tiene alguna hermana, alguna hermana, algún hermano se complica cuando el hermano no tiene ninguna enfermedad base pasa como si nada el tema de esta pandemia o este virus eso entiendo y comentando brevemente yo sentí en Argentina ya algo malestar en el turmón no dio mucha importancia y ahora los médicos me informan que tenían neumonía si no tuviera neumonía este contagio se pasaba como si nada pero también quiero decirle a los médicos bolivianos algunos médicos que nos acompañaron como de Cuba de Venezuela saludo esa gran solidaridad todos separadamente pero también de manera conjunta la Junta América decía gracias a la condición de deportista rápidamente y en tiempo récord superamos esta pandemia si tan importante es el deporte mi pedido con mucho respeto a la población que nos escucha a ella es el deporte ahora el hermano campesino el campesino automáticamente cada día hace el deporte pues y como hace el deporte en la rosada en la chaqueada en la carpida ya es es el deporte pero también hay algunos hermanos del comercio algunos hermanos trabajan en su casa cuentapropiestas eso no hacen no hacen mucho este esfuerzo físico a esos hermanos recomendaría transportistas al día trotar caminar media hora mínimamente hasta una hora es por bien de salud te repito nuevamente están sorprendidos los médicos que me atendieron olivos y respeto mi admiración los trabajadores de salud con mucho cariño pero todos decían en tiempo récord nos enfrentamos la pandemia o esta este virus todo bien hermano Israel desde la población estamos en la etapa de rehabilitación estamos con terapia respiratoria es como fisioterapia pulmonar a recuperar todo cero de virus y esperamos rápidamente incorporarnos aunque anteayer una visita médica recomendaron todavía no viajar altiplano ya desde la próxima semana por el oriente boliviano estamos mejorando estamos corriendo paso acelerado cumpliendo todas las recomendaciones médicas y de presidente las acciones que lleva adelante Lucho Arce nuestro hermano presidente han sido destacables no por la incluso la organización de naciones unidas y se ha aclarado que las gestiones para recibir un millón de vacunas se realizaron en el gobierno de Arce y también la vacuna rusa y hasta nuestro país su punto de vista sobre esto si saludamos el esfuerzo del hermano Lucho Arce presidente inicialmente se garantizó como seis mil vacunas pero también un trabajo conjunto con Argentina ya veinte mil vacunas y ahora ayer escuchamos otro anuncio otro millón hay pueblos hay gobiernos hay organismos internacionales solidarios con su presidente con su gobierno no solamente se preocupa sino se ocupa para bien de su población es una pandemia mundial planetario y hay que enfrentarla en una conjunta pero algo estaba viviendo con esta pandemia nuevamente las industrias de alimentos industrias farmacéuticas los bancos han crecido en sus utilidades han acumulado mucha plata en todo el mundo y el economicidio solo no hable para la gente humilde para la gente pobre la gente sin trabajo la gente sin empleo por tema de cuarentena privado despidiendo a trabajadores economía paralizada esta pandemia no respeta a políticos de la derecha en especial ¿no? ¿por qué digo esto? porque los países que mejor enfrentaron son países como China Cuba excepcional repito no es que porque es Cuba socialista la pandemia se va a escapar también está en Cuba pero con menor cantidad de muertos menos cantidad de contagiados igualmente Venezuela igualmente en Nicaragua me han sorprendido los resultados de Nicaragua nuestra felicitación al presidente Ortega ejemplo y los países del sistema capitalista donde más priorizan plata con millones y millones de contagios de muertos donde más priorizan la plata con tantos muertos como Brasil como Estados Unidos esta pandemia no respeta potencias pero quienes mueren en Estados Unidos otra vez la gente humilde los migrantes latinos entonces no quiero seguir pensando que la política la política del orden mundial que está orientado a atacar siempre a la gente humilde con esta clase de pandemias que hace mucho daño a la humanidad y el van a luchar ya empezamos con la vacuna correspondiente estoy seguro que va a continuar se va a masificar lamento mucho escuchar por lo menos